En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Géminis, bienvenido. Hombre de Géminis en el amor. Quieres darle una vuelta de página de tu vida afectiva. Has tenido algunos problemas, sin sabores bastante fuertes. Quieres romper una relación, te va a costar mucho porque no quieres dañar a la persona y eso está muy bien. Incluso hay hasta cierta gratitud porque en un momento dado te dieron mucho apoyo, fueron muy solidarios contigo. Pero el amor ya no va más para ti. Entonces vamos a ver qué pasaría. Esta decisión que estás tomando, esta vuelta de página, ya tiene un nombre. Hay alguien que te está ilusionando. La mujer de Géminis en el amor. Ella está molesta. Han pasado por un momento muy crítico. No es que haya discusiones, pleitos, es todo lo contrario. Hay mucho silencio. Y esos silencios a veces no favorecen en nada una relación. Vamos a ver si van a superar esto o no. Lo van a superar. Les va a costar, sí, porque tienen muy poca comunicación. Pero cuando llegue el momento de comunicarse sin agresión, por favor, conversen de una manera muy tranquila para que puedan renovar sus votos de amor. En el trabajo, muy buena época para Géminis. En lo laboral viene un incremento, una promoción, un ascenso. En los negocios, ahí tengan mucho cuidado, porque hay personas que les están rodeando y no aconsejándolos muy bien que digamos. Como que quieren que ustedes inviertan en algo. Si alguien se acerca con esa intención de ofrecerle algo, de que inviertan, no lo hagan, porque sería un fraude total. Muchas gracias, Géminis, por acompañarme. Gracias.